Agradecemos a la empresa CIT por la donación de aparatos domóticos para el laboratorio de Innovalab para integración a la educación técnica y la educación continua. Quedamos altamente agradecidos por esta donación tecnológica y de Revolución 4.0. Este día hemos tenido el honor de poder entregar este donativo de productos inteligentes para que los estudiantes del área de mecatrónica puedan conocer un poco más acerca de los productos SMART. Desde dispositivos inteligentes como el Google Assistant hasta bombillos que responden a inteligencia artificial para sustituir controles remotos, esperamos que este donativo sea aprovechado por los estudiantes y puedan conocer una opción más de los elementos de inteligencia artificial. ¡Gracias!